Hola que tal amigos de YouTube, hoy les tengo un video especial, les voy a enseñar los métodos de belleza asiática esta vez utilizados e implementados por nuestra amiga china Jaipin entonces están listos para ver lo que les pasa acá, esto es el precio de la belleza en China Hola Jaipin, como estas? Muy bien Cuéntanos, que haces? Pues poniendo mi mascarilla Para que haces esta mascarilla? Para tu piel, para mi piel Diga, que beneficios tiene ponerse esta mascarilla, perdón es que me sacas del lado, que beneficios tiene ponerse esta mascarilla? Es para la hidratación, pues ya puedes Saluda a la cámara fea, ahí es tu ruido Dime, desde hace cuanto tiempo haces esta mascarilla? Pues desde que hace, tenía 18 años Y te ha servido? Pues yo creo que si Una piel suave, si, entiendes? Pues puedes decir la marca o como se llama este tipo de mascarilla? Ay, yo no me cuento, tigrena Pero, bueno, pero como se llama la mascarilla en China? Hay varias, esta siendo mejor, este es de Suiza Hay otras, se llama mi diaria, mi diario de belleza Este es de Taiwán De Taiwán Y, pero la suiza es mejor? Este, pues no se, eso es de materia especial Bueno, cortemos de imagen y despues veremos a Jaipin despues de haberse colocado Hola Paco, despues de haberse colocado la mascarilla A crear la diferencia de su piel Pues no, no antes de ponerse la mascara, pero despues para que vean como es Jaipin en realidad Bueno, esperemos ¿Cuanto tiempo te la pones por dia? No, una vez al dia No es el dia, pero cuanto tiempo? ¿Cuanto tiempo? Como de 15 a 30 minutos Hola Paco, de 15 a 30 minutos ¿Hoy cuanto tiempo te la vas a poder? Pues hasta que no sienta el agua Ok, bueno, pues ya veremos en un rato que tal queda la cara de Jaipin Después de aplicarse es la mascarilla Nos vemos en un momento Aquí vamos a Jaipin Sin la mascara Dime Jaipin ¿Qué haces? Pues ya, quite mi mascarilla ¿Y que haces palpándote la cara? Ah, es que se queda agua en tu cara Pues para que no se desperticie Lo haces eso, palpas 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 en tu cara Así que se quede en tu piel ¿Qué tal? Se ve muy guapa, ¿no? Voy a tocar la piel de Jaipin Voy a tocar la piel de Jaipin Está muy suave Muy suave Ya Pues muchas gracias por la explicación Salúdalos a todos Hola Muy bien Muy bien Bueno, amigos Suscríbanse Nos vemos en otro video Denle like Y tenga un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!